La bocha tiene que ver, digamos, se saca de las bochas comunes, el tema es que lo que se tenía en cuenta es para que lo desarrollen personas con movilidad reducida. Nace específicamente para la parálisis cerebral, como diagnóstico, pero después se amplía considerando que es una actividad que lo pueden desarrollar todas las otras personas que tienen movilidad reducida sin tener el diagnóstico de parálisis cerebral. Bueno, la verdad que es una actividad que permite, como te decía recién, darle la opción a personas que por ahí no pueden desarrollar otro tipo de actividades deportivas. La mayoría están en silla de ruedas, pero no es algo excepcional, o sea, pueden jugar también personas que a lo mejor deambulan, pero tienen la parálisis cerebral o movilidad reducida en parte del cuerpo y también está admitido reglamentariamente para jugarlo. Decíamos, segunda fecha de este circuito, recordanos cómo surge este circuito. Bueno, nosotros, esto tiene que ver con que anualmente se viene desarrollando ya debe ser el tercer o cuarto año a nivel provincial, un torneo provincial en el Estadio Kempes y dentro de lo que es el programa El Córdoba Juega. En ese sentido, a través de quienes somos referentes en la actividad, hemos organizado diferentes eventos, pero no como este año, que de repente pudimos juntar bastante gente y hablamos bastante de 18 o 20 personas, y lo cual nos incentivó a hacer varias fechas, así que hemos tomado el compromiso de distintas instituciones. Empezamos nosotros desde la universidad en el mes de mayo, ahora, hoy lo toma Lucía, en la segunda fecha de circuito. A Cibrim tomará el fin de julio, principio de agosto, la tercera fecha. Posteriormente lo va a desarrollar en la escuela de doctora Cecilia Dierson y va a cerrar el programa de deportes adaptados la quinta fecha. Todo ello antes del provincial, que es el 7 de septiembre, donde la intención es tratar de llevar la mayor cantidad de jugadores posible. Ninguno de estos encuentros son selectivos ni clasificatorios. Todos los que participen van a poder participar en el torneo provincial, que eso está bueno. Por eso queremos darle rodaje para que se acostumbran a jugar y tener buenos representantes cuando vayamos a Córdoba.